...venenoso desde la derecha, que ya había más o menos cruzado la zona peligrosa. Pero la pelota le llegó a Carmona, a segundo poste y aterral del tri, no supo carcer con ella, si pararla o mandarla a correr. Ante esto, Carmona acabó rematando directo a su arco, aunque la pelota pegó en el poste y cuando estaba a punto de entrar, fue enfocada por Marcón, lo que salvó a Carmona de la estadística de un autogol. Pero no del oso de la semana, ya que Yomar no le hizo la llorona, haz regalo de Carmona.